Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto, Ana quiere jugar, sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran seguridad. Ana no duerme, no da ni nada, tarde es mañana, despierte sobre el mar, sobre el mar, sobre el mar, Ana de noche, hoy es un hada, canta palabras, canta y se torna en luz, toca la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran seguridad, Ana no duerme, juega con nada, tarde es mañana, despierte sobre el mar, el mar, el mar, sobre el mar, el mar. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto, Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto, Ana no duerme, solo en su cuarto, Ana no duerme, juega con nada, tarde es mañana, despierte sobre el mar, el mar, sobre 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 el mar. sobre el mar, sobre el mar. Yo soy un vicio más En tu vida soy un vicio más ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio Tu vicio Soy un vicio más En tu mente soy un vicio más No me podés dejar Porque soy tan solo un vicio Tu vicio Cuando estés masturbando a la nena En una vez le empina a amar No te hagas problema No vale la pena Alguien en el mundo nunca te va a dejar Soy un vicio más En la gente soy un vicio más Contale a tu mamá Si es que es tan solo un vicio más Tu vicio Tu vicio Cuando estés masturbando a la nena En una playa empina a amar ¿Quién te hará el aguante? ¿Quién te dará antes? Todas esas cosas que no puedes comprar Soy un vicio más Todo el tiempo soy un vicio más En esta sociedad Todo el mundo tiene un vicio Tu vicio Soy un vicio más En tu vida soy un vicio más ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio Tu 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 vicio Las bandas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer Un duro invierno viene y el amor no se paga con el frío de la aterriz Los copas hay en un lugar vacío frente a mí Ya es un hecho mi soledad Debo esforzarme para comprender que hoy No estás más junto a mí No estás más junto a mí Qué fría es esta noche para mí Es muy difícil dominar la depresión Camino por el bar que son las mil Y la llovina me recuerda a tu calor Es tentador Enfrente mío el vaso de licor Y día a día te extraño más Y cada noche es un tajo en mi corazón ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Yo he querido a nadie como a ti Yo he querido a nadie como a ti Y hoy a nadie extraño como a ti Quiero detener mi corazón Quiero darle fin a mi amor Tal vez mañana grise el sol Y su calor permita que no existir Devuelva la ilusión De nuevo junto a mí Tal vez mañana grise el sol Y su calor permita que no existir Devuelva la ilusión De nuevo junto a mí De nuevo junto a mí ¡Gracias! 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 Pob Voz duro!! ¡Gracias! ¡Gracias! La voz de Cristo S yellow Chesando ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! A todo mi destino al borde del camino volverez Y si la ves pasar y no hablas Es que quizá que a tu amigo es digno Sus ojos al final olvidaré 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 ¡Suscríbete! 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 Solo, solo, solo soy nadie más en todo, soy solo, solo mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!